Hoy hemos empezado con urgencias, pero también con compañeros de otros servicios de primera línea. Es decir, todas las plantas COVID que tenemos. Y entonces hemos hecho un poco reparto de esa línea para no descompensar los servicios. Y hemos visto mucha ilusión por recibir la vacuna, como comentaba, buenas sensaciones, lo que hemos apreciado. Hemos sentido, bueno, tanto yo como el resto de todos mis compañeros, ilusión y alegría. Y sobre todo esperanza, de ver un rayo de luz después de tantos meses, de ver tanta oscuridad y de lo mal que le estamos pasando. Todos los compañeros de urgencias han de estar aquí en primera línea. Con lo cual, bueno, a partir de otras muchas medidas, yo creo que es un rayo de luz y de esperanza al final del túnel, que todavía nos queda unos cuantos meses, pero yo creo que es una satisfacción para todos. Hemos seguido los lineamientos que han enviado desde servicios centrales. Les cuento que ha llegado custodiado por la mañana al servicio de farmacia. Farmacia es quien recibe los 43 enviales. Y posteriormente, pues ellos los custodian toda la semana, conservando en todo momento la cadena de frío. En principio nos han enviado 43 enviales que contienen 258 dosis para vacunar esta semana. Está previsto a partir de hoy a las 2 de la tarde, 36 pacientes el día de hoy. Y en el transcurso de martes, miércoles, jueves, terminará el resto de dosis en un contexto de 258. La siguiente semana nos envían dosis, pero aún no tenemos previsto cuántas dosis nos enviarán. ¡Gracias! ¡Gracias!